Bienvenido a Omega Pro. En este breve video vamos a presentar las claves de Omega Pro y cómo puedes obtener ganancias si te unes a nosotros hoy mismo. Omega Pro es una empresa basada en operaciones de intercambio de divisas activa en más de 100 países en todo el mundo. Nuestro principal enfoque es proporcionar una experiencia comercial de primera clase a todos nuestros miembros. No necesitas tener experiencia o conocimiento previo. Omega Pro cree en resultados de operaciones sostenibles y a largo plazo. Al trabajar con inteligencia artificial y operadores con más de 15 años de experiencia, hemos creado un historial envidiable que ofrece resultados agresivos con el mínimo riesgo. Al comprar un paquete de operaciones de Omega Pro, recibirás resultados de operaciones diarias de lunes a viernes. El resultado de operaciones mensual está basado en el rendimiento de nuestros operadores y varía entre el 8 y el 20% con la capitalización de los resultados de las operaciones, por un total de 16 meses o 300%. Esto se basa en el rendimiento de las operaciones de los últimos 3 años generado por nuestros operadores. Puedes seguir fácilmente tu resultado de operaciones en tu back office y retirar tus ganancias en cualquier momento. Este es un producto verdaderamente único en el mercado, donde también puedes parar tus operaciones y retirar toda tu inversión después del primer día y solo pagas una pequeña tasa de penalidad del 30% sobre tu compra inicial. En tu back office tienes la posibilidad de comprar una variedad de paquetes de operaciones, desde 100 dólares hasta 50 mil dólares. También tienes la posibilidad de comprar varios paquetes diferentes. Además puedes comprar paquetes más pequeños que en conjunto te proporcionarán un paquete más grande en el aspecto de marketing de la red. Por ejemplo, si compras dos paquetes de 500 dólares, eso equivaldría a un paquete de 1000 dólares en la red, lo que te permite ganar más comisiones. Los dos paquetes de 500 dólares operarán de forma independiente y terminarán una vez que finalice el contrato de operaciones. Omega Pro te permite ganar comisiones por tus referidos y crear un equipo para ganar más. Tenemos cuatro tipos diferentes de comisiones mediante los que puedes ganar. Al introducir a un operador nuevo en Omega Pro, recibirás un 7% por venta directa sobre la compra. Es decir, si él o ella compra un paquete de 10 mil dólares, tú recibirás un 7% por venta directa que serían 700 dólares. Si tienes un paquete activo y empiezas a formar un equipo y patrocinas a una persona en tu lado derecho y a una persona en el lado izquierdo con un paquete activo, estarás calificado para ganar un bono binario. Tendrás la posibilidad de ganar 10% de los montos generados en el lado más débil. Omega Pro también implementó un pool de liderazgo para tres grupos, que está basado en tu rango de liderazgo y el volumen de facturación mensual de tu organización personal. Cada grupo obtiene el 1% del total de la facturación de la compañía del mes. Puedes participar fácilmente en diferentes grupos una vez que hayas alcanzado el rango planta, platino o diamante azul en el ranking de liderazgo. Este sistema de grupos único te permite ganar desde 500 dólares hasta 50 mil dólares mensuales. Todo lo que ganas por trabajar con Omega Pro como un IVO y sin incluir las ganancias obtenidas a partir de tus operaciones, seguirán nuestra regla exclusiva del 70-30%. Esta te permite ganar más en tus comisiones semanales y crear un ingreso pasivo real por los siguientes 12 meses. Por ejemplo, si ganaras 1,000 dólares semanales en comisiones, 700 dólares serán pagados directamente a tu billetera electrónica y podrás retirarlos o usarlos para nuevas compras. El 30% restante, 300 dólares en este ejemplo, los recibirás en tu billetera de operaciones. Allí recibirás un pago mensual del 10% cada mes durante 12 meses, que sería un total de 360 dólares y también ganarías un 20% adicional sobre tu comisión. Un verdadero ingreso pasivo. También implementamos varios rangos diferentes que deben lograr los IVO para ganar premios especiales. Puedes calificar y recibir desde laptops, viajes diamante, un bono especial en efectivo de 100,000 dólares, hasta un Ferrari y Lamborghini. Queremos recompensar a los miembros que trabajan duro con grandes premios. Todos los rangos son calculados mensualmente en tu organización personal, el cual inicia el primero del mes y termina el último día del mes. Dependiendo del rango que alcances, recibirás nuestros fantásticos premios. Omega Pro te da la bienvenida a la familia. Omega Pro. Omega Pro. Omega Pro. Gracias por ver el video